Factorizar un polinomio, pero ahorita va a hinchar. Te van a poner esto. ¿Vale? Vamos a decir suerte. Y hay tres pasos que tienes que hacer. Primero, factor común. Que no sé si te acuerdas, pero te vas a tener que acordar. Aquí se puede sacar factor común la X. ¿Vale? Dos. Ruffini. ¿Te acuerdas de Ruffini o no? Pues Ruffini se cogió en los coeficientes del polinomio. Y tienes que probar con los divisores del término independiente. Que aquí hay 500 divisores. Porque 60 tiene divisores... ¿Vale? Venga. Bajo... Pruebo con el 1. Bajo el 1. 1 por 1 es 1. 2 más 1 es 3. 1 por 3 es 3. Menos 20. Tras, 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 por detrás. No. ¿Vale? El menos 1. Tampoco. El 2. Tampoco. El menos 2. Tampoco. El 3. Tampoco. Menos 3. Hay que tener paciencia. ¿Vale? A la primera no entra. Tú sigue probando. ¿Vale? Hasta que no te lleves dos hostias. A uno llama a la policía. Tú sigue. ¿Vale? Y luego, cuando te quedan tres términos aquí. Yo prefiero, en vez de seguir probando, hacer la ecuación de segundo grado. Es decir, este es el coeficiente de x cuadrado. Este es el de x. Este es el número. Entonces, tú puedes poner esto. Y hacer la ecuación de segundo grado. Que yo, como estoy mayor ya. 5 y menos 4. Y luego lo escribe. ¿Cómo se escribe? Pues, x menos cada una de las raíces. x menos menos 3. x más 3. x por... menos 5 y x más 4. Está aquí bien, ¿no? Más BN. ¿Cómo? ¿Cuál es el último paso? Estas son las raíces del polinomio. ¿Vale? Pues, por expresar polinomio, lo que tienes que hacer es hacer x menos cada una de las raíces. x menos menos 3. x más 3. x menos 5. Y x menos menos 4. x más 4. Y este es el resultado. Si tú haces esta multiplicación, te tiene que dar esto. Otra cosa. Dividir polinomio. Tú puedes hacer esta división. ¡Aleluya! Sin tener que dividir ¿Tú sabes dividir o no? Tiene el móvil nuevo y no te va a comprar una calculadora Es que vamos Que tiene el móvil nuevo y no te va a comprar una calculadora Tiene un iPhone y no te va a comprar una calculadora ¿Ve? Tiene un iPhone Para hacer esta división Bueno, por lo menos no te pasa como le pasa a un alumno el otro día Voy a la playa, meto el móvil aquí La toalla, la camiseta y me baño Luego vuelvo, voy a ver el móvil Estas cosas que pasan Bueno, eso se puede quitar Oh, fail Gran fail Venga, esta división se hace por un fin y del tirón Anda, da la casualidad que el resto es cero ¿Vale? Porque está preparado ya Y el cociente es este Estos son los coeficientes X cuadrado menos 2X menos 15 Entonces, factorizar, dividir Y el teorema del resto ¿Te suena o no? ¿Has copiado todo? ¿Otro que quieres repetir? ¿Tú no? ¿Tú no te vas? ¿Tú dónde vas? Criana, tú no ¿Tú te quedas conmigo? Que no tengo para comer Va a salir en YouTube Que va a salir en YouTube Ahí va, la tía Y bra Otra vez vas a venir por la tarde Hombre La policía En moto Vamos a ver Te vas a quedar con la boca abierta Vamos a suponer que tú quieres saber P de 2 Pues tú dices sustituir 2, ¿no? Entonces sería 8 menos 8 es 0, 3 ¿Vale? Pues hay otra manera de hacerlo Que es más chula Por Ruffini Tú pones los coeficientes Pones el número aquí Y hace Ruffini Baja el 1 8 menos 5 más 8 es 3 El teorema del resto Dice que el valor de un polinomio Y en un número Coincide con el resto de hacer Ruffini Y con ese mismo número ¿Qué prefiero hacer yo? Esto ¿Por qué? Porque no tengo que hacer potencia Estas operaciones son mucho más rápidas que estas Computacionalmente hablando Esto es mucho más simple que esto ¿Cómo te ha quedado? Son dos años que tienes Una